Es tiempo de compartir colecciones de temporada. Con un estilo para cada mujer, se presenta la colección Primavera-Verano de Rafinata, desfilando como siempre Luna y Mabel Bernardes, que lo hacen con mucha solvencia en cada una de las propuestas. Las imágenes muestran un pantalón de jean gastado de corte chupín con spandex, que se luce con su gestivo top de encaje de línea A y bandó al tono. Los accesorios de moda incluyen tonalidades dorado y negro. De la colección de fiestas, este conjunto de dos piezas de seda natural de color azul Francia. Falda larga, elegante, de muy buena caída. El top combina seda natural y encaje con aplicaciones de payettes al tono, que le otorgan delicados destellos. Accesorios dorados se adosan a esta presentación. En la tercera pasada, vemos uno de los ítems imprescindibles de la colección. El solero de Fibrana, que conjuga una linda composición de blanco y negro con estampas de flores. La gargantilla de piedras negras geométricas es un muy buen complemento. En la vista final, un vestido largo en textura de seda fría, con originales estampados de rombos. Es de escote V cruzado con drapeados y faja en excelente contratono, que se conjugan en un mix de colores muy alegres. Le recordamos que los vestidos de fiesta tienen 25% de descuento de contado, en tanto la colección de temporada ofrece 20% de bonificación por pago en efectivo y se reciben además todas las tarjetas de crédito en cuotas.